Yo no sé qué decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Yo no sé Lo que hacer Si seguir alejado Por rendirme en tus brazos Ya no sé Decide tú Vuelve Conmigo Vuelve Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve Si quieres Vuelve Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar Yo no sé Qué decir Mejor sigo callado Porque tengo un fracaso Ya no sé Decide tú Vuelve Vuelve Conmigo Decide tú Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve Que si quieres No puedo más La soledad Me va a matar No puedo más No puedo más No No puedo más No puedo más